Hey, que lo que es mi gente, un saludito a DJ Cali Flow, de allá desde México, aquí en República Dominicana, metiéndola, hey Hola que tal mi gente, solamente para mandar un saludo para mi amigo Cali Flow, Marta Le Duro Es parte de DJ y poco colectivo Los Ríos de la Calle, súbele papi Que tal amigos, les habla Victor Mix DJ de aquí de la zona oriente Mandándole un cordial saludo a mi buen amigo y hermano DJ Cali Flow Lo estaremos apoyando en todos sus éxitos y en sus trayectorias Aquí andaremos presentes con él, próximamente haremos un FT y estaremos ahí presentes en cualquier evento De parte de su amigo Victor Mix DJ Quiero mandarle un saludo a DJ Cali Flow de parte de su amigo DJ Frack Beat directamente desde Chimalhuacán Cali Flow, ahí andamos Un saludo para mi carnal DJ Cali Flow, desde aquí desde Los Reyes La Paz Ahí está un saludote para mi hermanito Cali Flow de parte del Don Poste Poste de Dembo Boys y Usain Ya te la sabes papi, esto dice más o menos así Ella es una enferma, una enferma sexual, que cada que me mira no se puede controlar Ella es una enferma, una máquina sexual, una ninfomaníaca que solo quiere chingar Ya te la sabes papi, un saludote Cali Flow Aquí está Don Poste Poste, desde Ciudad Mesa andamos bien recios, bien ready papi Los saluda DJ Brandon, mandarle un saludo a mi carnalito DJ Cali Flow desde la colonia Agrícola Oriental, sí, tocando los mejores éxitos del regatón antaño ¿Qué onda men? Voy a mandar un saludo especial, claro que sí, bien berraco Para mi amigo DJ Cali, Eduardo Arevalo Claro que sí, saludo especial, bien berraco Desde los laboratorios de Miki Flow Está el saludo, DJ Cali Puro Flow Mesa Un saludo para DJ Cali Flow de parte del Charlie Dembo Sigan apoyando su música, puro reggaetón mexicano desde el baile de Charlie ¿Qué tal mi gente? Yo soy Goico, la melodía es para mandarle un saludito a mi brother DJ Cali Flow desde el Estado de México El que la monta bien duro, DJ Cali Flow Ya saben mi gente, la melodía es Goico Desde que conocí la calle, mi barrio lo llevo en la avena Tatuado en mi pie por lo que se viva allá en el gueto Un saludo a DJ Cali Flow Ocho Martínez desde Cuacalco Te miré, me idiotizaste con tu hermosa figura, dulzura, tiernita, tu eres bebé Tu suelo, tu pelo, tu cara, bolsita, rosita y te doy a ti Te combina muy bien Oye, ¿qué tal mi gente? Un saludo para Cali Flow allá en México Espero ser muy bien, parcerito, y espero el pronto Colombia, México rompiendo bien duro Haciendo victoria a los torneos seguros Bien duro, bien duro, bien, bien Llegaron los del futuro Colombia, México rompiendo bien duro Haciendo victoria a los torneos seguros Conduro, conduro, yeah, yeah Hola, ¿qué tal? Quiero mandar un saludito para mi amigo Cali Flow De Erika Ciborrumbera desde Huehuetoca, Estado de México Quiero enviarle un saludo a mi amigo Cali Flow De parte de su amiga Vane desde Cuauhtitlán, Cali Gracias por ver el video